No me divertí, ahora me siento muy mal. Me dijiste que te enamoraste y que no era parte del plan. Cuando me dijiste a dos, el amor nunca volvió. Me preguntaba si podía amar a alguien de mi menú. Me dijiste que encontraré a alguien, pero la quiero como tú. Gracias por ver el video.